Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he venido, si he amado Ya no quiero saber nada de todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogar con los maños de los pavos Que me hizo daño tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo una vida tan maravillosa Llena de lucha y de bellas cosas ¿Cómo dice? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Verder el tiempo así, ¿de qué me sirve? Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre No me vas a hundir, tú crees que soy cobarde No me vas a hundir, ya pues todo lo que quieras No me vas a hundir, no me hundiré ¡Gracias por ver el video! 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 que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el amor. y que nunca, y que nunca he llorado. De este nabola no vengo, dicen que las tienen roque, me dicen que soy arquero, porque le chico les llamara, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Y que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Y que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Y por último el dolor, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Dicen que tiene una fecha, que la hace llorar. Abártate la graciosa y orgullosa, no permite la tierra con soltar. Abártate la graciosa y orgullosa, que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. Y que no se le pide el dolor, que no se le pide el dolor. La gente se pone a mi culuca. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa la vida soñando con él. Señoras y señores, sin ellos no sería posible mi actuación. Para mí es el mejor bañachi que tenemos en México, y si es en México es en el mundo. ¡El bañachi los niños! ¡El maestro Fulento Paredo! ¡Y el bendito Chihuahua, su señor! ¡Dónde dice! ¡Gracias! 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 Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él